En este vídeo vamos a ver la herramienta texto de Illustrator. La herramienta texto en Illustrator nos presenta gran variedad de elementos para poder trabajar todo lo que tiene que ver con los textos. Recordemos que para iniciar nosotros seleccionamos la herramienta que vamos a utilizar, en este caso la herramienta texto, podemos ubicarnos en cualquier área de nuestra mesa de trabajo y básicamente escribir. Inmediatamente tendremos el texto activado, inmediatamente tendremos el texto activado o podemos simplemente seleccionar la herramienta y hacer una caja de texto en donde lo que va a suceder es que tenemos este elemento pero con un contenedor. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente dentro de ese elemento vamos a poder escribir como tal lo que nosotros queremos escribir. Tengo aquí en la parte superior, en la opción de herramientas, pues una cantidad de elementos que nosotros ya hemos empezado a mirar. Tenemos por ejemplo el color del relleno, el color del contorno. A la tipografía le podemos colocar tanto color de relleno como contorno. Podemos darle una variación del trazo y demás. Vamos a empezar aquí a colocar este texto un poquito más grande. Aquí podemos colocar, ustedes ya saben, el color del relleno, podemos darle un color de trazo, podemos darle ese trazo con una anchura diferente. Unos elementos de perfil de anchura ya saben que es para trabajar la opacidad. También ya la hemos visto y sabemos que con la opacidad vamos a trabajar las transparencias. Y aquí empiezan realmente las herramientas como tal del componente de tipografía. Vamos a mirar entonces el primer elemento. Aquí es el carácter. Desde este carácter podemos nosotros cambiar básicamente lo que será la tipografía que tenemos de la letra que nosotros estamos mirando. Tenemos variedad de tipografías. Tenemos algunos elementos como el areal que nos presenta la tipografía que nos permite dar por ejemplo diferentes estilos como el itálico, hacerlo bold. Hay otras tipografías que no permiten este tipo de estilos pero la areal particularmente pues es una tipografía que permite hacer bastantes variaciones. También tenemos aquí lo que es el tamaño de esta fuente. Nosotros podemos agrandar la tipografía. Lo podemos hacer también de manera manual o simplemente seleccionando alguno de los valores que tiene. Pasamos inmediatamente entonces a los recursos que nos ofrece el programa en cuanto a lo que son los diversos estilos para trabajar los párrafos, para trabajar el interlineado y demás. Tenemos aquí en el elemento párrafo que si yo le doy un clic sobre la palabra va a aparecer todos los elementos concernientes al párrafo como tal. Aquí por ejemplo que si lo quiero alinear a la izquierda, a la derecha, que si lo quiero justificado, que si lo quiero centrado, entonces desde aquí podemos nosotros dar esos elementos. Si abro aquí este panel superior de herramientas, fíjese aquí los punticos que abriamos en color. Tengo otros elementos como la justificación, la separación de sílabas. Entonces desde ahí puedo entrar a trabajar ese menú. Entonces desde aquí podemos nosotros trabajar con lo que es el espacio entre párrafos, el interlineado, todos los elementos están condensados en este elemento. Para modificar, pues están todas las herramientas. Recuerde, la herramienta de color, la herramienta de contorno, la herramienta de trazo, la opacidad, la tipografía o el tipo de carácter, ahí lo podemos ir cambiando, y las variaciones que podemos ir presentando como tal dentro de la herramienta texto. Tenemos la herramienta texto de área. Para esta herramienta texto de área, primero que todo, debemos contar con un contenedor. Lo voy a colocar, por ejemplo, este contenedor aquí. Voy a quitarle el color del relleno y voy a seleccionar la herramienta texto de área. Simplemente yo me paro dentro de este contenedor. Y fíjense que lo que va a suceder es que él va a tratar de tomar las listas de la figura y va a realizar, digamos, va a contener ese texto dentro de la imagen. Entonces esta sería la herramienta del texto dentro de un área. Tengo también aquí una herramienta de texto entrazado. Lo primero que yo debo tener es un trazo para poder ejecutar dicha herramienta. Entonces tengo el trazo, selecciono la herramienta de texto entrazado y es lo que me va a permitir es simplemente realizar el texto dentro de dicho trazado. Por ejemplo, encontrar y borrar. La herramienta borrador, por ejemplo. Tenemos también la herramienta texto vertical. Pues lo que va a realizar esta herramienta de texto entrazado, efectivamente, es el texto como lo veo yo acá. De manera vertical, voy a tener ese texto. Selecciono la herramienta texto de área vertical. Lo voy sobre el mismo. Y fíjese que lo que tengo es la posibilidad de desarrollar un texto como tal en un área de espacio de trabajo vertical. El texto también me permite realizar ciertos elementos bastante interesantes, como lo es el siguiente. Tenemos una herramienta que se llama crear opciones de envolvente. Este es crear opciones de envolvente, básicamente lo que me permite respecto al texto, es realizar, valga la redundancia, envolver el texto dentro de ciertas formas. Entonces aquí yo, por ejemplo, le voy a decir, voy a darle la primera opción que es crear con deformación. Me va a abrir este espacio donde me va a decir cuál es el estilo de formación que yo quiero. Entonces hay estilo tipo arco, hay arco inferior. Fíjese aquí cómo va cambiando el texto de acuerdo al estilo que yo tengo acá. Hay arco superior, tipo bóveda, tipo pez, tipo onda. Ahora puedo entrar aquí a interactuar con los elementos. Entonces, por ejemplo, quiero que la curva sea más grande. Quiero que hacia el costado sea más hacia el costado horizontal. Quiero que sea más hacia lo vertical. Quiero trabajar horizontal, verticalmente. Entonces, eso depende muchísimo de lo que yo esté buscando dentro de esta proporción. Hay bastante cantidad de elementos referentes a estos estilos. Entonces, pues son estilos que me pueden servir en algún momento para algún elemento en particular. Tengo también ahí dentro de ese elemento la herramienta crear con malla. ¿Qué es crear con malla? Pues malla básicamente es que encima del texto se va a crear una malla que nosotros vamos a poder editar por medio de los nodos que tiene ella, por medio de estos punticos. Vamos a poder editarla y vamos a poder hacer un estilo más independiente, un estilo más libre. Entonces aquí, por ejemplo, yo le voy a dar la cantidad de elementos que quiero de filas y de columnas que tenga esa malla. Inmediatamente fíjese que me va a salir una malla, como tal les dije. Y este elemento lo voy a entrar a seleccionar o a deformar con la flecha de selección directa. Selecciono aquí, por ejemplo, uno de los puntos. No me va a hacer nada porque en este espacio pues no hay tipografía. Pero fíjese, si yo selecciono acá y deformo, pues lo que voy a hacer es un estilo un poco más libre. Aquí, por ejemplo. Entonces esto lo que permite es realizar diferentes tipos de acciones referentes a lo que sería el texto.